Es momento de disfrutar un musical con el talento de María León, quien nos compartirá una de las canciones más importantes de su vida, Se te salió mi nombre. Acompáñenme a disfrutar Se te salió mi nombre. Ya no me hablas, pero sé que me extrañas Que cada noche recuerdas arrepentido Aquellas horas que conmigo verás estrellas Porque a estas horas con ellas solo estás dormido Que tu cuerpo pide más de eso que ya no da Que tu sala no es solo un desierto Que para darle placer te imaginas en mi piel Y se te ha escapado tu secreto Se te salió mi nombre mientras tú la besabas Porque en tu mente solo estás conmigo Con tu cuerpo en tu cama Se te salió mi nombre Y ya me lo esperaba Porque ya sé que miras escondido Aquellas horas que me tomas Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Y a veces te imaginas que tus manos son las mías Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Me buscas en la luz Me buscas en la luz Escondido mientras ella duermé Los dos sedentos de besos violentos A nuestras horas siempre les falta tiempo Pero te fuiste con la que decías Que no había nada, solo era tu amiga La calma que cada noche te desarma Cuando piensas en mí Y ya no te quita el frío Me necesitas a mí Se te salió mi nombre Mientras tú la besabas Porque en tu mente solo estás conmigo Con tu cuerpo en tu cama Se te salió mi nombre Y ya me lo esperaba Porque yo sé que miras escondido Aquellas horas que me tomas Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Y a veces te imaginas que tus manos son las mías Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Me buscas en la luz Escondido mientras ella duermé Que tu cuerpo pide más De eso que ya no te da Que tus salanas son un desierto Que no te dejan vivir Los recuerdos que te di Porque ya no aguantas tu secreto Se te salió mi nombre Mientras tú la besabas Porque en tu mente solo estás conmigo Con tu cuerpo en tu cama Y ya me lo esperaba Porque yo sé que miras escondido Aquellas horas que tú me tomas Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Y a veces te imaginas Que tus manos son las mías Y así solito te calientas Y por las noches me piensas Y por las noches me piensas Me buscas en la luz Escondido mientras ella duerme Y así solito te calientas Y así solito te jem flip, Y así solito te calientas Y así solito te pesas Y así solito teala Y así solito te이고 Y así solito teältas Exacto de la luz